Coronavirus, también las olas de calor, podrían explicar, Lucia Fernández, el exceso de muertes aquí en España el año pasado, 34.000 muertes de más. Al margen de la pandemia, Sandra, hay que remontarse al año 2015 para encontrar una cifra más alta. No se saben las causas exactas de estas muertes, pero 5.876 se atribuyen directamente a la temperatura. Y otro informe alerta de que solo en los seis primeros meses de 2022, casi 21.000 personas fallecieron por la COVID-19. Por cierto, se sigue vigilando muy de cerca la nueva variante conocida como Kraken, que ya está en España. Es altamente contagiosa y podría escapar a las vacunas. Es la fusión de dos sublinajes de Ómicron y han hecho que el virus sea más agresivo, con más capacidad de penetrar a las células. Y esto está dando una rápida expansión de las infecciones.